Esperaré Que tú regreses por mí, oh buen Señor Y en tus brazos embragados de amor Yo me iré hacia el hogar Al dulce hogar Donde mora el Dios de Israel No se turbe nuestro corazón Creer en Dios, creer también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay Voy pues a preparar lugar Para vosotros junto a Dios Después vendré y mismo tomaré Para que donde yo esté Vosotros también estén Para que donde yo esté Vosotros también estén Esperaré Que tú regreses por mí, oh buen Señor Y en tus brazos embragados de amor Yo me iré hacia el hogar Al dulce hogar Donde mora el Dios de Israel No se turbe nuestro corazón Creer en Dios, creer también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay Voy pues a preparar lugar Para vosotros junto a Dios Después vendré y mismo tomaré Para que donde yo esté Vosotros también estén Para que donde yo esté Vosotros también estén Para que donde yo esté Vosotros también estén